Entiendes, Nagore estaría muerta pero no sabremos quién es. O sea, él lo tenía muy calculado y muy hecho, ¿no? De verdad que doy gracias al compañero de él que no le ayudó. Él fue valiente y no le ayudó. Usted tuvo que ir a recoger las cosas personales, los enseres de Nagore. Y entre ellos ha descubierto también cosas muy agradables que aún hacían mucho más humana a su hija. Se ha enterado incluso de que guardaba relación con sus amigos de una forma muy especial. Y tenía hasta los mensajes de los móviles todos guardados. Que eso me imagino que habrá, a los que les habrá dedicado horas y horas a leer. Sí, Nagore tenía, tiene como dos blogs enteros. Tiene, pues no sé si es hasta el 20, desde tres años o cuatro tiene. Tiene todos los mensajes de los móviles puestos a la hora que le mandaban el mensaje. O sea, yo tengo, lo que pasa es que no tengo valor de leerlo. Alguna vez abro algo y leo algo pero no puedo. Pero sí tengo cuatro años de su vida escrita minuto a minuto. Porque ya te digo, tiene un trabajo ahí impresionante. Y bueno, mi hija era... Es que, vamos a ver, yo siempre dije que cuando este chico, cuando yo decía, cuando me dijeron en la policía que habían matado a Nagore, yo decía que siempre tenía que ser un chico que no conociese a mi hija. Porque si conocía a mi hija, con los valores que tenía, sabía mismo él. Si le había que conocer que no iba a hacer lo que ella no querría. ¿Entiendes? O sea, Nagore fue con él porque le distinguía. O sea, porque por la confianza de los 20 años que alguien te dice, vamos, pues vas, metiendo su olla, dice, vamos, y él va. Y ella fue allí, pues bien, o sea, no obligada, o sea, perfectamente. Porque tienes 20 años y porque confías y porque no arriesgas nada. ¿Entiendes? Y ella fue convencida. O sea, ¿por qué no puede ir con un chico a hablar o a estar o tomar algo o a lo que quieran? Pero si mi hija dice que no, que no, y punto. Y la que conociese a mi hija lo sabía perfectamente cómo era Nagore. Entonces, ella sí le distinguía, él no sé, lo que le podría conocer a Nagore, pero mucho no. Porque si no, no, sabe que Nagore no era así porque todo el mundo lo sabe, cómo era Nagore. ¿Y los amigos de Nagore qué le dicen ahora, casi un año después? Todos me dicen y todos tenemos el mismo objetivo que este paje. No hay otro objetivo en ninguno. Ya tengo dos amigos de Nagore, tanto de Pamplona como de aquí. Nagore tenía amigos en todos los sitios porque era una persona abierta, Nagore. Vamos a ver. Nagore ha hecho, Nagore ha estado en Alemania de intercambio, Nagore ha estado en Suecia de intercambio, Nagore ha estado en Bélgica de intercambio, Nagore ha estado dos veranos en Inglaterra, Nagore ha estado en colonias en el Valle de Jerte, en Cáceres, Nagore ha ido al Rocío, o sea, Nagore tiene muchos amigos por toda España, por todo el mundo, y Nagore era una persona muy abierta y está todo el mundo con que tiene que pagar, porque no puede ser que una persona deje de vivir con 20 años porque a una persona de 28 le dé la gana. O sea, no, perdona, de 27, que no, ha hecho 28 más tarde, pero el año de los 28. Estamos terminando la entrevista, Asun, y sí que me viene a la cabeza también preguntarle si las concentraciones que se siguen sucediendo meses después, le sirven sobre todo para ver la cara de la gente y pensar que aún se puede hacer algo más, o la justicia es lo único que queda ya para que usted se quede tranquila y pueda llegar a casa y rehacer su vida. Claro, es que yo, por ejemplo, no sé qué más hacer, o sea, vamos a ver, yo hago cada mes en Irún y en Pamplona alternativamente. O sea, tengo las firmas y no sé qué hacer más, yo es que pienso que solo tenemos que esperar a lo que diga la justicia, o sea, que no sea... ¿Y cuándo va a descansar usted? Yo espero que cuando se haga justicia que yo pueda, espero, porque claro, yo estoy en tratamiento y espero que no me dañe tanto como para yo no poder intentar incorporarme a mi trabajo, intentar hacer las cosas, espero no salir muy dañada. No lo sé, porque como ahora mi afán es la lucha, yo estoy pum, bum, 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 o sea, tengo, por ejemplo, unos nervios de que tengo que venir aquí o tengo que ir a otro sitio, pero digo, no, por mi hija tengo que ir. Ahora, yo no sé cuándo todo esto acabe, cómo voy a quedar yo, o sea, eso es lo que no sé. Y claro, el cuerpo también me está dando palos y cosas, entonces yo que sé cómo voy a estar, pero bueno, espero que no salir muy dañada y poder seguir la vida, porque claro, tengo un marido y tengo un hijo, y también tengo que estar ahí. Entonces espero que no salís muy dañada, pero claro, no saldré muy dañada si hay justicia. Y espero que haya justicia. Porque claro, este chico, si sería un chico, como he dicho antes, como yo, normal, o sea, de a pie, como suelo decir yo, pues no tendría miedo y no estaría en esta lucha, pero es que es una persona con mucho poder social. Yo pienso que tiene poder social. ¿Usted cree que la justicia no va a ser para todos igual? Al final un juez no va a medir a las personas por ese poder social que pueda haber, ¿no? Bueno, yo espero que no, pero todo el mundo sabemos que en España hemos visto muchos casos de cosas que, yo que sé, por decir un ejemplo que no vale nada, por una gallina tres años y por un asesinato cinco, o sea, entonces yo estoy en la tierra y tengo los pies en el suelo, entonces pienso que no, y por eso estoy luchando. Pero claro, las dudas siempre tienes, ¿entiendes? Porque todo el mundo sabemos que hay muchas cosas injustas. Ahora mismo me viene lo de los chicos de, ¿cómo se llama? Yo voy a tener un jurado popular. Y yo estaba encantada de un jurado popular. Yo ahora me entró miedo con el jurado popular. ¿Por qué? Yo decía, pues mejor era popular, la gente va a estar, va a ser más sensibilizada. Ay, pero cuando me pasó lo de Galicia, lo de los chicos esos y salieron asueltos, oye, me entró un miedo que digo, ay, ¿me entiendes? Ahora digo, pues casi prefiero que no sería popular, o sea, y otra vez digo, ay, pues mejor popular. O sea, es que estoy, que no lo sé, que entonces estoy en un sinvivir. Yo de verdad necesito que se juicie, lo que pasa es que yo sé que es lo que hay y que dicen que hasta septiembre ojalá me llamen en la vaga y me diga, Asun, que es a últimos de junio, digo, ¿me entiendes? Yo sé que julio de Pamplona es Pamplona, entonces es muy difícil, agosto es inhábil, pero sí necesito que se haga justicia, que venga justicia, que no paguemos más de lo que he pagado con la vida de mi hija, que no paguemos la familia más pena, ¿me entiendes? Porque de verdad que si hay justicia, yo creo que descansaremos, o por lo menos podremos seguir nuestra vida con el dolor para toda la vida. Pero si no hay justicia, o sea, yo pierdo a mi hija y perdemos todos todavía, y él no, porque él, aunque le queden 20 años, va a tener 47, todavía tiene años para vivir, y aunque esté en la cárcel, él saldrá todos los días al patio o a donde tenga que estar, que no sé cómo es la cárcel, y mirará al cielo, verá los pájaros, mi hija no ve nada. O sea, aunque pague 20 años es poco, pero bueno, es lo que hay. Muy bien, Asun, pues muchísimas gracias por haber venido y ha sido un placer conocerle, y muchísima suerte y mucho ánimo para toda la familia. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de que la gente sepa, porque yo, una de mis luchas es hacer conocer el nombre de Nagore y que Nagore existió. Entonces, sí quiero que el mundo sepa que mi hija existió, que nos enteremos cuatro amigos, y eso no, yo mi lucha también es para que el mundo lo sepa, y para que esta lacra se acabe que vamos a ver mismo las autoridades, los colegios, que empiecen a hablar algo de estos temas, de que las mujeres no nos pueden matar por decir que no algo, que los tienen que respetar. Entonces, yo quiero que Nagore, que la gente diga que Pamplona la mató un estudiante de psiquiatría a una enfermedad que se llamaba Nagore. A mí eso también me llena. No ir por el mundo y que nadie sepa, no. Yo quiero que el mundo sepa que mi hija existió. Muchas gracias, Asun, gracias. Gracias también a todos ustedes, volvemos la semana que viene. Gracias y hasta entonces, muy buenas noches. Canal 6 Navarra Digitalízate ¡Gracias!